This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V en modo online De como salir disparado por los aires y volar a una gran gran distancia Y bueno lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo Tenemos que venir a lo que es este lugar que se encuentra aquí Es la parte media de este lago mas o menos En esta casa Y bueno aquí están mirando lo que es la fachada para que identifiquen lo que es la casa Ok y bueno vamos un amigo y un vehículo Nuestro amigo se va a tener que poner en este lugar que se encuentra aquí Y bueno mientras que nosotros nos robamos cualquier vehículo que se encuentra en la calle O ya sea que hayamos venido en algún vehículo de nosotros Y bueno vamos a tratar de entrar y recargarnos sobre el lado derecho de lo que es la puerta En esta ocasión no me salió pero bueno me vuelvo a salir Y vuelvo a tratar de entrar y como ahorita van a mirar Salgo disparado totalmente por los aires Esto me gustó muchísimo muchísimo Porque la verdad pensé que si iba a estallar el vehículo Pero no cayó exactamente arriba de una casa Y bueno aquí solamente pues bajo Aquí les voy a mostrar que fue lo que la distancia que volé Aquí es donde estoy ahorita Y aquí es donde estamos al principio Como no sé si recuerdan Pues bueno volé prácticamente no sé unos 4 o 5 kilómetros Está muy muy curada me gustó muchísimo lo que es este tutorial Así que espero que puedan venir aquí con sus amigos Y pueden estar desmadres Hagan una broma a ellos Y bueno espero que les puedan dar like a este video Vamos a ver si llegamos a los 250 likes Recuerden suscribirse a las redes sociales que están en la parte de abajo Al igual que al canal para más videos Recuerden Rosa yo soy el Primo Azul Y nos vemos en la próxima Bye Que onda Rosa como están Yo soy el Primo Azul Y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V Modo Online De como conseguir el vehículo Ader Sin ir a la campaña ni nada de eso Esto es totalmente en el modo GTA Online Y bueno lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo Primero que nada les mostraré lo que es la versión de GTA Online Esta es la versión más reciente que hay ahorita La versión 1.11 Esta es la versión más reciente que hay ahorita